Solo faltan 62 días para el gran estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Este 20 de mayo la magia se apodera de Sonical Town Radio, trayéndote el primer especial, Harry Potter y la Piedra Filosofal. No olvides Facebook, ahí encontrarás los horarios, dinámicas y todo lo que necesites para convertirte en el mejor mago del mundo. ¿Estás listo? El torneo de Harry Potter está esperando solo por ti, aquí en Sonical Town Radio, llevándote las artes más dementes al mundo.